Ya están grabando. Estamos en el inicio de Mari, en su gran boda que se va a llevar a cabo hoy. Hoy firma su documento de soltería, ¿verdad? Bienvenidos sean todos y familias de la amiga Mari. Hoy va a ser su boda. Así que vénganse a los tamales o a la barbacoa de chivo, cosas van a ver. Darte la vuelta, este es el principio del arreglo, ¿no? Al ratito ya nos vamos a ir para que se cambie de su traje y así ya se puede salir toda la película entera. Ahí está su familia también, enfócalos trotito ahí. Gracias. 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 Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Muy buenas tardes. Su servidor, yo soy el licenciado Pedro Robles Fernández, oficial del Registro Civil de San Gabriel Ixtepec, Juquila, Oaxaca Su servidor da cuenta de haber recibido una solicitud para contraer matrimonio La cual la suscribe Mauricio Cruz Salinas y María Luisa Hernández Carmona Le voy a pedir a todos los presentes para que nos pongamos de pie Y vamos a iniciar esta ceremonia por lo civil de Mauricio Cruz Salinas y María Luisa Hernández Carmona Bueno, quienes en mutuo acuerdo han decidido contraer matrimonio a esta solicitud La acompañan la siguiente documentación como son actas de nacimiento que sirven para comprobar la edad y la nacionalidad de los mismos Certificados médicos prenuptiales expedidos por médico facultativo donde hace constar que los ahora contrayentes se encuentran física y mentalmente sanos para contraer matrimonio También presentan declaración de los contrayentes de no haber sido acusados o sentenciados por el delito de violencia familiar Constancia de soltería que manifiestan no haber sido acusados anteriormente Asimismo copia de las identificaciones expedidas por el registro federal de electores Presentan declaración de los testigos, dos testigos por cada uno Una vez cubiertos los requisitos que satisfacen las exigencias del código civil vigente en el estado de Oaxaca Se procedió a dictar el acuerdo que al tenor contiene lo siguiente Acuerdo Primera oficialía del registro civil de San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca A 11 de febrero del año 2024 Vista la solicitud presentada por Mauricio Cruz Salinas y María Luisa Hernández Caramona Y apareciendo de la misma que se reúnen los requisitos a que se refieren Los artículos 99 y 100 del código civil vigente Ratifíjese a los asignatarios con el fin de acortar lo procedente Estando presentes las personas que las suscriben una en pos de otra Reconocieron como suces las firmas que las calzan Por ser las mismas firmas que utilizan en todos sus asuntos tanto públicos como privados Ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido de la misma En virtud de lo anterior y no existiendo impedimento legal para la celebración de este matrimonio Con fundamento en el artículo 103 del mencionado código de la materia Resuelvo se verifique en la oficialía del registro civil de San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca Siendo ya a las 2.32 minutos de este día 11 de febrero del año 2024 Así lo resolvió y firma el oficial del registro civil Conjuntamente con Mauricio Cruz Salinas que es el contrayente Y María Luisa Hernández Carmona que es la contrayente Una vez dictado el acuerdo muy favorable para esta pareja también Se procedió a levantar el acta de matrimonio Quedando bajo los siguientes términos Le voy a dar lectura a este acta de matrimonio Por si hubiera algo mal escrito Le voy a pedir a los contrayentes y a los testigos que me lo hagan saber Para poder hacer lo correcto Dice lo siguiente Estados Unidos Mexicanos, Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca Poder Ejecutivo, Dirección del Registro Civil Acta de Matrimonio Este acta de matrimonio siempre va a permanecer en la oficialía número 1 En San Gabriel Mixtepec El libro es el número 4 Y es el acta número 5 De fecha 11 de febrero del año 2024 El nombre del contrayente es Mauricio Cruz Salinas Y nombre de la contrayente es María Luisa Hernández Carmona Padres de los contrayentes son Bruno Cruz Cruz Claudia Salinas Velasco Y Narciso Hernández Y Socorro Carmona Salinas Los testigos son los ciudadanos Alberto Cruz Velasco Lorena Salinas Quintas Fernando Cortés Carmona Y Ángela Chávez Hernández Estos datos que yo acabé de mencionar señores ¿Son correctos? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces De acuerdo al artículo 53 Fracción segundo y tercero y cien Del Código Civil vigente en el Estado de Oaxaca Estos artículos nos hablan de interrogación En este caso voy a interrogar Primeramente a los contrayentes Por si no hubiera algún impedimento Para esta ceremonia ¿Por qué se hace esto? Porque estos artículos mencionan De que si un oficial del registro civil Une un matrimonio a una pareja Sabiendo que existe algún impedimento El oficial del registro civil Puede ser destituido de su cargo inmediatamente Por eso es importante Que todos estemos de acuerdo Estamos de acuerdo Le voy a pedir A Mauricio Y a María Luisa ¿Ustedes están de acuerdo En unir sus vidas A través del matrimonio El día de hoy? Sí Le voy a preguntar A los testigos Pregunto a los señores testigos Bajo protesta de decir verdad Si saben y les consta Que los ahora contrayentes Son las mismas personas Que tengo al frente Y también Son las mismas personas A los que los documentos Representan señores testigos Sí De igual manera Le pregunto a los señores testigos Si saben Y les consta Que no existe Ningún impedimento legal Para la celebración De este matrimonio Bien No existe ninguno Siendo así Le voy a pedir A los Contrayentes Que se tomen de la mano Por favor Tómense de la mano De las dos manos Y mírense unos a otros Tómense de las dos manos Siendo así Pregunto con mucho respeto A la señorita María Luisa Hernández Carmona Si es su libre Y espontánea voluntad En unirse en matrimonio Con el joven Mauricio Cruz Salinas Y lo aceptas Como tu legítimo esposo De igual manera Le pregunto Con mucho respeto Al joven Mauricio Cruz Salinas Si es su libre Y espontánea voluntad En unirse en matrimonio Con la señorita María Luisa Hernández Carmona Y la aceptas Como tu legítima esposa Siendo así Les voy a pedir Que me firmen El acta de matrimonio Y los acuerdos Que en esta acta Pues vienen Suéltense un ratito Y los acuerdos También se les va a pedir Que en esta acta Que se les va a pedir 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con esta ceremonia una vez que hayan firmado ya todos los testigos. Voy a dar lectura a la declaración de los contralientes de no haber sido acusados o sentenciados por el delito de violencia familiar. En el municipio de San Gabriel N'Ixtepec, Oquila, Oaxaca, siendo a las 11 horas del día 11 de febrero del año 2024, ante mí comparecen los C.C. Mauricio Cruz Salinas y María Luisa Hernández Caramona, quienes previamente se identifican los contralientes con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, y apercibidos de las penas y que incurren los falsos declarantes ante una autoridad distinta a la judicial, ambos manifiestan que es su libre voluntad de contraer matrimonio civil, mismo que este matrimonio se sujetará bajo el régimen de sociedad conyugal legal. Y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 100, fracción octavo del Código Civil vigente en el Estado de Oaxaca, y bajo protesta de decir verdad, exponen a ambos contrayentes de no haber sido acusados, procesados o sentenciados por el delito de violencia familiar, lo cual los declara en plena aptitud para poder contraer matrimonio civil el día de hoy. Asimismo se comprometen a respetarse y no usar la violencia durante toda su vida matrimonial, por lo que una vez no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente, siendo a las once horas con diez minutos del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe el oficial del registro civil y firma Mauricio Cruz Salinas y María Luisa Hernández Carmona. Una vez habiendo interrogado a los testigos y a los contrayentes en los términos que la ley ordena, y no existiendo impedimento legal o habiendo sido dispensado el existente para la celebración de este matrimonio, con las facultades que la ley me otorga, y como oficial del registro civil, tónganse de las dos manos, por favor. En nombre de la ley, y ante los testigos y familiares que hoy los acompañan, declaro a Mauricio Cruz Salinas y a María Luisa Hernández Carmona, unidos legalmente en matrimonio. Y su contrato matrimonial es perfecto y legítimo para todos los efectos legales, previa lectura que di al mismo lo ratifican y firman en unión del suscrito quienes en él intervinieron y saben hacerlo. Quienes no imprimen su huella digital. Doy fe el oficial del registro civil. A partir de hoy, Mauricio y María Luisa, ustedes están legalmente casados, ¿sí? Pero antes de que se suelten, le voy a dar lectura a la epístola matrimonial, ¿qué es la epístola matrimonial? Es un conjunto de palabras, son consejos, si ustedes los quieren llamar así, que el Estado pretende que se les lea a todas las personas que se casan. En el diatemano, ustedes ya recibieron consejos de sus padres, y el Estado también pretende darles un consejo a través de este escrito. Dice así, Una vez cumplidas las formalidades de ley en mi carácter de oficial del registro civil, exhorto a Mauricio Cruz Salinas y a María Luisa Hernández Carmona, quienes están aquí por su propia voluntad y han decidido, en mutuo acuerdo, consolidar su amor por medio del matrimonio. Aquí conciban esta unión como un símbolo de equidad y justicia entre ustedes, puesto que el matrimonio es un signo de preponderancia de una persona y docilidad de la otra, ya que diferencia no es sinónimo de desigualdad. El matrimonio es el compromiso de respetar las individualidades de cada uno, pero al mismo tiempo de profesar la lealtad y fidelidad, para así convertir estas individualidades de una colectividad próspera en valores sólidos, como son amor, respeto, honradez, sinceridad, comprensión, solidaridad y perdón. Esta unión también conlleva al compromiso de erradicar la discriminación y la violencia de género en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los roles asignados a hombres y mujeres en épocas pasadas han quedado atrás. Ahora, en una sociedad moderna y equitativa en la que vivimos, se busca que ustedes sean madre y padre, que adquieran por igual los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que la ley les otorga a consecuencia de este matrimonio. Un aspecto fundamental en su vida conyugal siempre será la comunicación, por lo cual la comunicación los llevará a entender y a comprender que queda mucho por descubrirse como pareja. La comunicación es la mejor herramienta para solventar los conflictos, haciendo que se fortalezcan un lazo de amor. Véanla, pues, no solamente como un instrumento en su vida marital, sino también en su responsabilidad de padre y madre. Los hijos y las hijas también forman parte de esta unión, mas no son la razón de ser de ésta. Así pues los incito. Si esta es su decisión, a ejercer una maternidad y una paternidad, pero con responsabilidad. Está en manos de ambos por igual cuidar, educar, guiar, y sobre todo amar a las niñas y niños fruto de su amor como pareja. Así como ser por conseguir el acceso justo de oportunidades, derechos y obligaciones. Brindando así a la niñez y juventud ejemplos, ejemplos de esfuerzo, conjunto, democracia, tolerancia, respeto, equidad y amor. Ustedes deben comprender, Mauricio y María Brisa, que son seres iguales y como representantes de familia y base de la sociedad como matrimonio, tienen la responsabilidad de construir un hogar en donde en ese hogar ustedes encuentren refugio, cálidez, comprensión, igualdad, y sobre todo en ese nuevo hogar que ustedes van a formar, no debe faltar amor. Exhorto nuevamente a Mauricio Cruzalinas y a María Luisa Hernández Carmona para que se respeten y cuiden el amor que hoy los une voluntariamente en matrimonio. Mauricio y María Luisa, los felicito por haber llegado al acuerdo de unir sus vidas a través del matrimonio y deseo que esta unión perdure para siempre, que este matrimonio sea un ejemplo para sus hijos y para la sociedad, que Dios los ilumine en esta nueva etapa de su vida. Muchas felicidades, Mauricio. Muchas felicidades, María Luisa. A partir de hoy, ustedes están legalmente casados. Muchas felicidades. Puedes darle un abrazo o pueden darse un abrazo ya como esposas. Muchas felicidades. Un aplauso para los compañeros, para los esposos ya. Un aplauso para los compañeros, para los compañeros, los cantamos con mucho cariño para los novios. ¡Gracias! 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 les invito, y vamos a orar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios amados hermanos y amigos ya hemos presenciado la ceremonia civil de parte del licenciado que hoy estuvo con nosotros y a continuación también tenemos la ceremonia religiosa Amados hermanos Y bueno, queremos orar Amantísimo Padre, Creador del Cielo y de la Tierra Te damos gracias Hoy en esta linda tarde Señor, gracias Padre mío Por permitirnos estar en este lugar En el hogar de mi hermano Mauricio Señor, que hoy, Dios mío Ellos han unido su vida matrimonial Con mi hermana María Luisa Señor, y te damos gracias Señor También hoy hacen esta presentación Ante tu divina presencia Quieren hacer estos votos matrimoniales Señor, lo que tu palabra nos enseña Señor Que el hombre no puede estar solo Sino que tú Señor, le has dado Su ayuda idónea Y hoy Padre, a mi hermano Mauricio Tú le has dado su ayuda idónea A mi hermana María Luisa Señor Que hoy están ante tu divina presencia Así como tú estuviste en las bodas de Caná de Galilea De esta forma también Señor Tú estás con nosotros Padre Presenciando esta boda Señor, tú bendices estas vidas Padre Te damos gracias por tu presencia Oh Espíritu Santo Gracias Señor por tu presencia Que estás con nosotros Te damos muchas gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien Amados hermanos Bueno, chiquita Y venga Chiqui El Cajénesis Capítulo 2 El Cajénesis Amados hermanos Y chiqui Palabra en Dios Establezcan un hogar Independiente Establezcan un hogar Independiente Bueno Y chata Cajénesis Y chiqui Cháén 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 Y no lo palabra Grandiose Lo Biblia Sí Chá Dios Cajmina Lo Chiquina Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán Una sola carne Génesis 2 24 Sí La regla de Dios Es específica Los que se casan Deben de dejar Padre Y madre Y establecer Su propio hogar Sí La Chiqui Palabra en Dios Lo Biblia Y la regla de Dios 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 Entonces, cuando se les dañan, se les dañan los hombres y los hombres. Los hermanos de los hermanos, los hermanos, se les dañan los miembros de Mauricio. ¿Qué es esto? Entonces, podemos tener en la palabra de Dios, que nos, vamos a decir, 43 lugares. Y, d una palabra que nos dice, un millón de padres. Ella nos lo dice que nos dice a Dios, que nos dice a Dios, que nos dice a Dios, que nos dice a Dios. Que nos dice a Dios, que nos dice a Dios, que nos dice a Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Dejará el hombre a su madre 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 Yo no sé si la gente no suele, yo no sé si la gente se hace a la familia. Si no es acá en la iglesia, si es acá en la iglesia. Pero, amados hermanos, Palabras de Dios Continúen con el noviazgo después del casamiento Antes todo tener entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Su marido también la alaba Proverbios 31.28 La casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido Amados los unos a los otros en cuanto a honra Prefiriéndolos los unos a los otros Amados hermanos Continúen con el noviazgo después del casamiento Palabras de Dios Ante todo tener entre vosotros ferviente amor Amor Palabra amor Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Empezando a María Luisa Que estamos viviendo con el corazón Pasamos En laaja de Dios Mientras el domingo se hace descanso, se hace bien. Si no, se hace bien, se hace bien. ¡Esperamos! Porque el problema es que se hace bien. ¡Vamos! ¡No! Si no, nos vamos a hacer bien. Estas son cosas y son cosas que nos pueden hacer. También nos vamos a hacer bien. Yonlona Yichata sea na Akiya Yíwa Akiya Nilona E-nendé Lola Iuna Tanashá Si Yona Kaka Nguyenapunamu Oenana Nun gichakiulona Tad Yona 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 Ina Ina Luchu Iquyad Ina Yichata Sia la ilona Pero Yonkwa Ilona Yona Ena Ums Bum Iuna Yona Ena Ums Omb Yuk Tis Sona Cuando el hielo se le dice que va a la noche. Se le dice que lo ha dicho, va a la noche, va a la noche. Quiero ser que se le dice que va a la noche. Y se le dice que va a la noche. Si no le dice que lo hacen, I canto que lo hacemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, y, ¿quién está preguntando a Mauricio? Bueno, ¿quién está preguntando? Bueno, Mauricio Cruz, ¿quieres tomar a esta mujer por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y renunciando a todas las demás, ¿te conservarás solo para ella mientras los dos vivan? Amén, gloria al Señor. Bueno, hermana María Luisa, ¿quieres tomar a este hombre por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Lo amarás, lo honrarás, lo cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y renunciando a todos los demás, ¿te conservarás solo para él mientras los dos vivan? Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Gracias por lo Manuel. Por lo ventano, glorief el señor Lourde, y le visitas la información en el distributional, doncles para él y enragones la nueve, y en�höjadores hjeras, los guayazadores, los guayazadores, his Hagos, Marírez Sánchez, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores que llaman, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores, los guayazadores y los guayazadores y los guayazadores justo siguen a Dios, que le hicieron el Uyivam, entonces he estado reuniendo María Luisa te tomo a ti Mauricio para que seas mi legítimo esposo para vivir juntos desde ese día en adelante para bien o para mal en riqueza y en pobreza en salud y en enfermedad para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe de acuerdo con la santa ordenanza de Dios y prueba de ello te empeño mi fe te empeño mi fe bueno saco acá ya una en el pan eh yo Mauricio te tomo a ti María Luisa para que seas mi legítima esposa mi legítima esposa para vivir juntos para vivir juntos desde ese día en adelante para bien o para mal para bien o para mal en riqueza en riqueza y en pobreza y en pobreza en salud y en enfermedad para amarte para amarte y cuidarte y cuidarte hasta que la muerte hasta que la muerte nos separe nos separe de acuerdo con la santa de acuerdo con la santa ordenanza de Dios ordenanza de Dios y prueba de ello y prueba de ello empeño mi fe empeño mi fe amén gloria al señor bien amos hermanos eh ni diabra no escucha eh ni etana escucha ticha escakui lo ya un ten bueno cha un on puyre xuina ala chikom un cua somna ala chikom yis no somna lo ala chikom yi ti lo uyo ti usyana cuyre gyanal oskach kwan un suyjo a kakai huena oro o oro ta gyan losk en gyan nare enthien alo ki jkach kwan uax ue nui vil han are kwan kina si am shi tia nal och chikom lo y nach kwan te skatit tach kwan galkan skatit kwan ovi a kwan lui a si lo zak kwan ojkkate chak kwe nonditi si si ngu mauritsio lonten kwan nj maria luisa yo sal kwan 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 ... ... ... ... ... ... ... En el lado izquierdo, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, en el lado izquierdo. María Luisa, te doy este anillo como prenda de mi amor y como voto de mi fidelidad constante. Amén. Dios es el Señor. Amén. 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 La palabra de Dios y eso si no va a hacer la vida, y así nos hemos dicho que nos van a hacer la vida. ¿Vale? Y si no nos ha dicho que nos vamos a hacer la vida, que nos vamos a hacer la vida. Por lo que nos vamos a hacer, nos vamos a hacer la vida, nos vamos a hacer la vida. Dios en la lluvia y en la lluvia. 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 Bola de diputados en su albahaca FM Gracias por ver el video. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Seguimos y nos vemos en los últimos años. Si nos quedamos en los últimos años, ¿No es realmente así? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. Me comprometo a participar mis bienes contigo hasta que la muerte nos separe. Será la providencia de parte de Dios que disfrutaremos juntos de las aguas entregas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No, no, no. 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 Amados hermanos, Amados hermanos y muchachos, Amados hermanos, 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 Se trata de la palabra en Dios, la ley, la mandamiento, la palabra en Dios. No, 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 no. Amados hermanos, aquí en la noche en Dios, en la palabra de Dios, en el Salmo, capítulo 119, ¿sí? ¿Cómo se dice la Biblia? ¿Sí? 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 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Lámpara es a mis pies. ¿Qué es eso? Con las manos. ¿Qué es eso? Lámpara es a mis pies. Si se llama la lámpara es a mis pies. Si se llama la lámpara es a mis pies. Fíjate ahí ahí en la que vas a mis pies. Fíjate ahí en la chenpa. Fíjate ahí en la lluvia. Amados hermanos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero el Señor en oración les invito y vamos a orar. Dios eterno, creador y preservador de todo, dador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna. Bendice a estos siervos tuyos, Mauricio y María Luisa, a quienes bendecimos en tu nombre para que guarden siempre los votos y promesas que se han hecho el uno al otro en esta hora. Y permanezcan juntos en amor y paz mediante Jesucristo nuestro Señor. Hoy en esta tarde, Señor, Padre, te pedimos que a través de tu palabra los guíes. Tu palabra dice, si falta sabiduría, pídalo, porque Dios lo da en abundancia. Dios lo da en abundancia. Tu palabra dice, todo lo que pedieres en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Así que en esta hora, Señor, pido tu bendición sobre esta pareja, Señor. Pido tu bendición, Padre mío. Te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, participar en esta ceremonia, participar en este convivio, Señor, de los familiares de nuestro hermano Mauricio y los familiares de nuestra hermana María Luisa. Te damos gracias, Señor. Ayuda a sus padres, dale sabiduría a ambos, Señor, para que ellos puedan encaminar a sus hijos, darle buenos consejos. Señor, sean, Padre, los testimonios, Señor, que dejan testimonios para esta pareja nueva, Señor. Porque son parejas que están mirando, están aprendiendo de los padres. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu los encamine cada día, que tu Santo Espíritu los fortalezca, que tu Santo Espíritu, Señor, los guarde siempre. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias en esta tarde y te los ponemos en tus manos, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto este hombre y esta mujer han consentido en su santo matrimonio y lo han testificado delante de Dios y de estos testigos y lo han manifestado por la unión de las manos, los declaro, los declaro esposo y esposa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Amén. Gloria al Señor. Dios se pone unir a la Mauricio, Dios se pone unir a la María Luisa. Amén. Dios se pone unir a la Mauricio, Dios se pone unir a la María Luisa. forte, fuerte, fuerte, fuerte. Así que vamos a comenzar esta fiesta, así que nadie se vaya, por favor. Quiero vivir para ti En los gigantes días Tú serás para mí Y yo seré para ti Hoy en el año feliz Nos unimos aquí Por las manos del Señor Hoy en el año feliz Viviremos para ti Quiero vivir para ti El matrimonio feliz Quiero vivir para ti En este día feliz Quierro vivir para ti El matrimonio feliz Quierro vivir para ti Quierro vivir para ti En este día feliz Toco mucho cariño Pala Mauricio Luis, en esta tarde, muchas felicidades de parte del Secretario Musical. Luis es afluyador que el Señor me regaló, tú visitaste a mí, con todo tu corazón, a la que hemos llegado, ya no somos dos, somos uno solo, viviremos para ti. Quiero vivir para ti, quiero vivir para ti, el vacrimonio feliz. Vamos muchachos, vamos gozo. Y ahí quedó este nuevo tema, quiero vivir para ti, con el Señor. Estamos contentos, estamos contentos de ser partícipes de esta alegría de mi hermano Mauricio y mi hermana María Luisa. Estamos honrosos en todo el matrimonio y en el hecho sin mancilla. Muchas felicidades y enhorabuena para ellos y para toda la familia. Vamos a continuar en esta tela, así que tenemos mucha música, así que tengan paciencia por ahí mi hermano. Mi amigo. Es una vida con Cristo hay amor. Es una vida con Dios hay salud. Es una vida con Dios hay paz. Esa es la vida de felicidad. Esa vida no se encuentra en el mundo, ni tampoco en los placeres. Esa vida la hallarás en Jesucristo. En el Calvario su amor demostró. Yo te invito, mi querido amigo, escucha bien lo que te digo. Pues los vicios y los placeres, nunca te podrán cambiar. Pero Cristo y salvo serás el que ama de corazón. Porque la paga del pecado es muerte, cuando la lágrima de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, el Señor nuestro. Es una vida con Cristo hay amor. Es una vida con Dios hay salud. Es una vida con Dios hay paz. Es una vida con Dios hay un poco más. Es una vida con Dios hay un poco. Esa vida la hallarás en Jesucristo. En el Calvario su amor demostró. Yo te invito, mi querido amigo Escucha bien lo que te digo Pues los vicios y los placeres Nunca te podrán cambiar Yo te invito, mi querido amigo Escucha bien lo que te digo Pues los vicios y los placeres Nunca te podrán cambiar Ven a Cristo y salvo serás El alma del corazón Bonito tema, una vida con Cristo Mordida 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 Una Dos Y media Nos anima todavía Cerca, cerca Es ahí La foto del recuerdo para novios Uno Dos Beso Beso Eso, 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 eso Ahora si viene el beso Beso Orale Ahí es para Es para allá Ahora Pusez vos 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 Pusez Pusez vos Pusez vos Ay, el libro le gusta como yo le canto a Dios Ay, el libro le gusta que yo siga mi Señor Ay, el libro le gusta que yo hable de mi Señor Y a alguien que no le gustan como yo le alabo a Dios Él es aquel que no le gusta Él es aquel que no le gusta Él es aquel que no le gusta Eso es hombre, nosotros lo alabamos ¡Gracias! 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 Este es un muy bonito que dice cuando Cristo venga por su iglesia. ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo y nos seguimos gozando con Pesadol Divino en esta tarde! ¡Cuéntale! ¡Osa el ser! ¡Gracias a todos mis hermanos! ¡Del Dios de fe! Cuando Cristo venga por su iglesia ¡Ey! ¡Que Estando nos encontraba! Cuando Cristo venga por su iglesia ¡Ey! ¡Que Estando nos encontraba! No se encontraba durmiendo, no se encontraba velando No se encontraba durmiendo, no se encontraba velando Cada uno de nosotros piensa, cómo está delante de Dios Cada uno de nosotros piensa, cómo está delante de Dios Ahorita todavía es el tiempo, en que ocupes de tu salvación Ahorita todavía es el tiempo, en que ocupes de tu salvación Ese día cuando Cristo venga, muchos los dos se irán con él Ese día cuando Cristo venga, muchos los dos se irán con él Porque nunca quisieron apartarse del camino del aprendizaje Porque nunca quisieron apartarse del camino del aprendizaje Vamos, vamos muchachos, con gozo, con gozo Bien, eso Muy bonito, muy bonito, Nery Que suene ese sasso bonito Alba, va, va Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Música 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 Música